Estamos explicando, dando a conocer la mayoría de los pases que hay, así también como lo que sería la tarjeta CIPE. Los conductores obviamente ya han sido intruidos al respecto. Así también pedimos, no tan solo el descenso por la puerta trasera, también estamos recordando aquellos chicos que viajan y van con las mochilas puestas, que es muy importante sacársela por comodidad, por seguridad. O sea, así también recordamos el pago, el pago del pasaje que se debe efectuar con lo que es la tarjeta SUBE, también recordamos el tema de la tarjeta SUBE tiene que ser de cada usuario, cada usuario tiene que portar su tarjeta, no se puede estar prestando pasajes porque es una complicación. Ahora, el hermano de los carteles que se está dando muy seguido en los últimos tiempos se estaba hablando que la venta de ambulantes o gente que sube a hacer música también se prohíbe. Por supuesto, sí, lo hemos hecho justamente porque los conductores nos transmiten que siempre existieron los vendedores ambulantes, ahora el tema es que se han incrementado una barbaridad, es mucho, entonces no podemos permitir tanto, también corremos riesgos con respecto a lo que sería la seguridad con esta gente. ¿Esto es posible de sanción para el chauffeur? Los conductores, como te digo, ya han sido intruidos, no tienen que permitir la venta ambulante sobre las unidades. Bueno, y aprovecho por preguntarle del servicio, ¿se viene modificación a la que nos pasa a su entierro? Por supuesto, sí, 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 es una leve modificación, de las 12 líneas estaremos sacando alrededor de 15 unidades. Las frecuencias, esto quiero aclararlo para que no lo tomen tan a la tremenda, son modificadas pero pocos minutos.